... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Ah, córcel, déle, déle! Páralos rápido ¡Cuidado! Dicen que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, guiadelo! ¡Vamos, guiadelo! ¡Vamos, guiadelo, guiadelo! ¡Vamos, guiadelo, guiadelo! ¡Vamos, guiadelo! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Venga, venga que no es el fin, venga! ¡Hasta lo de primero! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video